Oh, 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 oh. Liturgia de las Horas Laudes Solemnidad de Santa María, Madre de Dios Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífono Celebremos la maternidad de Santa María Virgen Y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Celebremos la maternidad De Santa María Virgen Y adoremos a su Hijo Jesucristo El Señor Higno Lucero del Alba Aurora estremecida Luz de mi alma Santa María Hija del Padre Doncella en gracia concebida Virgen y Madre Santa María Flor del Espíritu Ave Blancura Caricia Madre del Hijo Santa María Llena de ternura Bendita entre las benditas Madre de todos los hombres Santa María Amén Salmo 62 Antífona Ha brotado un renuevo Del tronco de Gesé Ha salido una estrella De la casa de Jacob La Virgen ha dado a luz Al Salvador Te alabamos Dios nuestro Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ha brotado un renuevo Del tronco de Jesús Ha salido una estrella De la casa de Jacob La Virgen ha dado a luz Al Salvador Te alabamos Dios nuestro Cántico de Daniel Antífona Miren María nos ha engendrado Al Salvador Ante quien Juan exclamó Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálsenlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocío y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Bendigan al Señor Bendigan al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálsemoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos Miren María nos ha engendrado al Salvador Ante quien Juan exclamó Este es el Cordero de Dios que quita el pecado que quita el pecado del mundo Aleluya Salmo 149 Antífona La madre La madre ha dado a luz al Rey Cuyo nombre es eterno Y la que lo ha engendrado Tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad Un prodigio tal no se ha visto nunca ni se verá de nuevo jamás Aleluya Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén La Madre ha dado a luz al Rey cuyo nombre es eterno y la que lo ha engendrado tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad Un prodigio tal no se ha visto nunca ni se verá de nuevo jamás Aleluya Lectura breve Mikeas capítulo 5 El jefe de Israel los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel Él se alzará y pastoreará el rebaño con el poder del Señor con la majestad del nombre del Señor su Dios y Él será nuestra paz Responsorio breve El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya Los confines de la tierra la han contemplado Aleluya Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable En Cristo se han unido dos naturalezas Dios se ha hecho hombre y sin dejar de ser lo que era ha asumido lo que no era sin sufrir mezcla ni división Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy se nos ha manifestado un misterio admirable en Cristo se han unido dos naturalezas Dios se ha hecho hombre y sin dejar de ser lo que era ha asumido lo que no era sin sufrir mezcla ni división preces glorifiquemos a Cristo que ha nacido de María Virgen por obra del Espíritu Santo y supliquemosle diciendo hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros oh Cristo hijo admirable y príncipe de la paz nacido de María Virgen concede al mundo entero una paz estable hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros rey y Dios nuestro que al venir al mundo has dignificado al hombre haz que te honremos todos los días de nuestra vida con nuestra fe y nuestra conducta hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros tú que te has hecho semejante a nosotros concédenos ser semejantes a ti hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros tú que has querido ser ciudadano de nuestro mundo concédenos ser ciudadanos de tu reino hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros ya que somos la familia de Dios digamos con grande confianza a nuestro Padre del cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor Dios que por la maternidad virginal de María has dado a los hombres tesoros de la salvación haz que sintamos la intercesión de la Virgen madre de quien hemos recibido al autor de la vida Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén unidad tenemos es ab像 de todo mal Música Gracias.